Bueno, vamos a ver el día de hoy, la voy a alimentir. Como pueden ver en mi pantalla, actualmente la población guatemalteca está atravesando una transición demográfica, epidemiológica, nutricional y alimentaria, lo que se refleja en una disminución de los casos de enfermedades infecciosas. Pero en contraste, se experimenta un aumento alarmante por enfermedades crónicas no transmisibles, tales como obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, pulmones, riñones y diferentes tipos de cáncer, debido en una gran parte al cambio en el estilo de vida de la población guatemalteca. Recordemos que una mala alimentación no siempre va a ser porque yo no quiera comer, sino porque a veces no tengo acceso a poder comprar los alimentos necesarios para que mi cuerpo se pueda nutrir. ¿Cuáles son los objetivos de la obra alimenticia? Tiene tres. El primero es promover el consumo de una alimentación completa, saludable y variada. El segundo es guiar a la población en la selección de alimentos. Y el tercero es satisfacer los requerimientos nutricionales que mi cuerpo necesita. En su cuaderno, por favor, colocamos olla alimenticia y copiamos los tres objetivos que se les muestra en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Me confirman con un pulgar arriba cuando ustedes ya hayan terminado de copiar. Recuerden, debemos colocar el título, olla alimenticia y escribir los tres objetivos que yo les estoy mostrando en pantalla. Y como lo dicen los tres objetivos, la olla alimenticia es la guía de qué necesito comer, pero no quiere decir que todo lo que está dentro de la olla alimenticia, yo lo debo comer en un mismo día, sino que todo va en cantidades apropiadas para mi cuerpo. Las calorías que yo necesito ingerir para poder tener las energías necesarias para todas las labores que voy a hacer durante el día, no son las mismas que ustedes deben de ingerir. Todo esto se va a basar en la altura que tengamos, el peso y la edad. Gracias por avisarme, ya terminaron. Voy a seguir. Los consejos. El primero, coma variado cada día como se ve en la olla familiar porque es más sano y económico. Para tener una alimentación variada, se debe seleccionar alimentos de cada uno de los grupos identificados en la olla familiar, en la proporción y con la frecuente indicado. No es necesario consumir de todos los alimentos en cada tiempo de comida, pero sí incluirlos durante el día. Digamos, durante mi día de trabajo, yo no puedo consumir aceite, pescado, carne, pollo, leche, queso, todas las verduras, todas las frutas, papa, arroz, frijol, cebolla, ocho vasos de agua, porque mi cuerpo no lo va a procesar correctamente, sino que yo debo de ir alternando cada uno de estos alimentos. Digamos, desayunar variados, desayunar un tazón de frutas con un poco de granola, refaccionar una taza de leche con una galleta, almorzar un pedazo de pollo con una tortilla y un poco de arroz y cenar cereal. Voy alternando cada uno de los productos que se me muestren. El consejo número dos sería cómo todos los días las hierbas, verduras y frutas, porque tienen muchas vitaminas. Las hierbas, verduras y frutas contienen vitaminas y minerales las cuales ayudan a tener una buena visión, mejorar la digestión, evitando el estreñimiento, mantener el peso adecuado, prevenir enfermedades cardiovasculares e infecciones, prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, etcétera. Si yo consumo de lunes a domingo todos los días huevos fritos en la mañana, eso va a subir mi presión arterial. Si yo todos los días como cinco chocolates, puedo tener tendencia a sufrir de diabetes. Y eso me va a llevar a que mi cuerpo suba de peso y tener obesidad. Cuando nosotros comemos los alimentos necesarios que nuestro cuerpo nos está pidiendo y no exageramos en cada una de las cantidades, nuestra digestión es mejor. Las frutas y las verduras ayudan a que nuestro cuerpo no sufra de estreñimiento, lo que nos hace evacuar rápidamente y así la absorción de nutrientes y la evacuación va a ser en el tiempo correcto. Mantener el peso adecuado no se refiere a estar muy delgado o a estar muy corto. El peso adecuado para cada persona va a variar según su estatura. Digamos, yo mido 1.64 y mi precio y mi peso adecuado es 135 libras. Si una persona mide 150, su peso va a ser menor a 1.000. Vamos a ver un ejemplo de un menú de un día de la semana. En el desayuno podemos incluir leche, cereal y fruta. En la refacción, fruta, un vaso de atol o de incaparina y una tortilla con frijoles y quesito encima. En el almuerzo puede ser un caldo de pollo o de res con una porción de carne, arroz, aguacate, las verduras que lleva el caldo, tortillas, fruta y un vaso de agua pura. En la refacción podemos incluir fruta, semilla o manía. Puedo comerme una bolsita de manía. Y en la cena, frijol, huevito y una tortilla o pan. El ejemplo que les coloco no quiere decir que todos los días se va a comer lo mismo porque la alimentación también no debe ser monótona. Si yo todos los días desayuno cereal, mi cuerpo se va a acostumbrar y ya no va a agarrar los nutrientes como el primer día, sino que va a decir, ah, bueno, hoy nos toca cereal. Mañana también nos toca cereal. Pero si yo lo voy alternando un día cereal, un día fruta, un día granola, mi cuerpo va a ir comiendo de todo un poco, va a tener mejor digestión y va a absorber de mejor forma los nutrientes. En su cuaderno vamos a copiar este ejemplo de menú que les coloco. Ok, voy a volver a repetir el primer cuadro para los que no lo habían copiado de los objetivos. No hay que copiar todos, sino solo lo que yo les indico. Como se los indiqué, colocar el título de hoy alimenticia, hoy alimentaria, colocar los tres objetivos que les proyecté en pantalla y ahorita colocar el ejemplo de un menú de día, de un día de la semana. Solo este cuadrito, este cuadrito sí hay que colocarlo. Para que ustedes puedan llevar un ejemplo de la tarea que van a tener el día de hoy. Chicos, los que no me mandaron la tarea el día de ayer, por favor envíenla hoy. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. En nuestro libro, en lo que ustedes copian, les voy a pedir explicar. En nuestro libro se nos indica de que la actividad física para los jóvenes puede ser de 60 minutos diarios en hora y 150 minutos semanales para los adultos. ¿Por qué? Las mismas energías que yo tengo no van a ser las que tiene mi mamá cuando ella ya tiene 45 años. Porque su cuerpo va a agarrar más nutrientes, porque necesita más vitaminas y porque el sistema de ella va cambiando, va evolucionando y el mío tiene los nutrientes más altos, los absorbo más rápido y puedo irlos guardando como de reserva. Ustedes se han dado cuenta de que los carros se llenan con gasolina, pero siempre les queda una reserva hasta el final. Conforme vamos creciendo, esa reserva se va haciendo más pequeña. Entonces, por eso nuestras actividades empiezan a tener un ritmo diferente. Se nos aconseja también tomar ocho vasos diarios de agua al día, pero realmente son los vasos de agua que tu cuerpo necesita, los que tu cuerpo te diga, ok, necesito agua. Voy a responder dudas. Muy bien. La tarea que vamos a tener para el día de hoy es que así como el ejemplo que yo les di, ustedes van a tener que formular un menú para un día de la semana basándose en las recomendaciones que se nos da en la olla alimentaria en la página 45. Sí, chicos, aparen sus cámaras ahorita un momento, por favor. Y luego las podemos encender. Ahorita vuelvo a repetir las instrucciones. Muy bien. Tare, así como en el ejemplo, deberán de realizar un menú para un día de la semana tomando en cuenta las recomendaciones que se nos dan en la página 45 de la olla alimentaria.